El libro del Génesis Dijo Dios Bullen las aguas de seres vivientes y vuelen los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo Y creó Dios los grandes cetáceos y los seres vivientes que se deslizan Y que las aguas fueron produciendo según sus especies y las aves aladas según sus especies Y vio Dios que era bueno Luego los bendijo Dios diciendo Sed fecundos y multiplicados, llenad las aguas del mar y que las aves se multipliquen en la tierra Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto Dijo Dios Produzca la tierra seres vivientes según sus especies, ganados, reptiles y fieras según sus especies Y así fue E hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus especies y los reptiles según sus especies Y pidió Dios que era bueno Dijo Dios Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza Que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó Varón y mujer los creó Dios los bendijo y les dijo Dios Sed fecundos y multiplicados Llenad la tierra y sometedla Dominar los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se muevan sobre la tierra Y dijo Dios Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la superficie de la tierra Y todos los árboles frutales que engendran semilla Os servirán de alimento Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra A todas las aves del cielo Todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira Y así fue Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto Así quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo Y habiendo concluido el día séptimo La obra que había hecho Descansó el día séptimo De toda la obra que había hecho Y bendijo Dios el día séptimo Y lo consagró Porque en él descansó De toda la obra que Dios había hecho cuando creó Esta es la historia Del cielo y de la tierra Cuando fueron creados Palabra de Dios Señor dueño nuestro Qué admirable es tu nombre en toda la tierra Cuando contemplo el cielo Obra de tus dedos La luna y las estrellas que has creado Que es el hombre para que te acuerdes de él El ser humano para mirar por él Señor dueño nuestro Qué admirable es tu nombre En toda la tierra Lo hiciste poco inferior a los ángeles Lo coronaste de gloria y dignidad Le diste el mando sobre las obras De tus manos Todo lo sometiste Bajo tus pies Señor dueño nuestro Qué admirable es tu nombre en toda la tierra Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús Y al volver de la plaza No comen sin lavarse antes Y se aferran a otras muchas tradiciones De lavar vasos, jarras y ollas Y los fariseos y los escribas le preguntaron ¿Por qué no caminan tus discípulos Según las tradiciones de los mayores Y comen el pan con manos impuras? Él les contestó Bien profetizó Isaías de vosotros Hipócritas, como está escrito Este pueblo me honra con los labios Pero su corazón está lejos de mí El culto que me dan está vacío Porque la doctrina que enseñan Son preceptos humanos Dejáis a un lado el mandamiento de Dios Para aferraros a la tradición de los hombres Y añadió Anuláis el mandamiento de Dios Por mantener vuestra tradición Moisés dijo Honra a tu padre y a tu madre Y al que maldiga a su padre o a su madre Es reo de muerte Pero vosotros decís Si uno le dice al padre o a la madre Los bienes con que podría ayudarte son Corban Es decir Ofrenda sagrada Ya no le permitís hacer nada Por su padre o por su madre Invalidando la palabra de Dios Con esa tradición que os transmitís Y hacéis otras muchas cosas semejantes Palabra del Señor El Señor glorifica al padre en sus hijos Y en ellos confirma el derecho de la madre Quien honra al padre despía los pecados Quien glorifica a la madre Es como quien reúne un tesoro Todos estos y otros consejos Son una luz clara para nuestra vida En relación con nuestros padres Pidamos al Señor la gracia Para que no nos falte nunca El verdadero amor Que debemos a los padres Y sepamos Con el ejemplo Transmitir al prójimo Esta dulce obligación La dana La dana La dana La dana La dana La deana